Cuando miro tus brazos, en lo que me fijo realmente es en los abrazos que recibo. Porque más que unos brazos atractivos, lo que me gusta de ti es que me trates con respeto. Hay tratos que son maltratos. Nuestro trato es tratarnos con respeto. Una campaña de prevención y erradicación de las violencias contra las mujeres. Gracias por ver el video.